Acercándose, el peligro viene ya El poder nuestro es ya lo escucharon mil veces en vivo y no es nuestro, es un cover es una canción de la serie Dragon Ball Z y nosotros hicimos lo que es el opening en vivo explota donde lo tocamos, nos gusta mucho nos gusta mucho la idea de Dragon Ball en nuestras vidas y lo que significa y el dejo positivo la impronta positiva de lucha y de fuerza y darle para adelante que dejan los chicos no solo cuando lo tocamos sino en lo que respecta a nivel social